Hola amigos, hoy quería hablarles de la historia del meteorito y mandarle un agradecimiento muy grande a Rorro Servicios por su apoyo al canal. Durante la era mesozoica reinaron en el planeta fascinantes animales, los grandes dinosaurios, los pterosaurios voladores y los distintos reptiles marinos, pero ninguno de ellos sobrevivió más allá del Cretácico, es decir que hace poco menos de 66 millones de años, todos estos grupos estaban ya totalmente extintos con excepción de las aves. ¿Cómo es que podemos saber esto? La respuesta está en los estratos geológicos y en una discontinuidad. En distintos afloramientos fosilíferos alrededor del mundo, el límite entre las eras mesozoica y cenozoica está marcado por un cambio brusco en el color y en la textura de los sedimentos. Este límite se conoció por mucho tiempo como KT, ya que K es la abreviatura estándar de Cretácico y T se refería a terciario, un nombre alternativo para una parte del cenozoico. En publicaciones más recientes se usa la abreviatura KPG, que hace alusión al paleógeno, que es el periodo más antiguo del cenozoico. En algunos lugares, entre la última capa del Cretácico y la primera del paleógeno, hay una delgada capa de arcilla que hace aún más claro el límite entre los dos periodos. Esta disposición permitió observar que a finales del Cretácico ocurre algo que lleva a la extinción a un gran número de especies, tanto marinas como terrestres. Se han encontrado fósiles de dinosaurios, pterosaurios, mosasaurios y plesiosaurios en depósitos del Cretácico, en ocasiones muy cerca del límite KPG, pero nunca se encontró ni un solo fósil de dinosaurio, exceptuando obviamente a las aves, por arriba de este límite. Este patrón se repite y es mucho más claro para algunos organismos marinos, como amonites o belemnites, porque sus fósiles son mucho más abundantes que los de los dinosaurios y por lo tanto son indicadores mucho más precisos de los patrones de extinción. Los amonites eran unos moluscos, parientes de los pulpos y calamares, que vivieron en los mares del Paleozoico y del Mesozoico. En muchos yacimientos se puede encontrar un buen número de especies de amonites en los sedimentos Cretácicos, pero nunca en sedimentos por arriba del límite KPG. Esto nos muestra que los amonites y sus parientes los belemnites, que eran moluscos extintos semejantes a calamares, fueron grupos de mucha diversidad en el Mesozoico, pero que desaparecen justo al final del Cretácico. De igual manera hay especies características de foraminíferos y de otros organismos microscópicos, como los radiolarios y los cocolitofóridos, cuyos fósiles son muy abundantes, hasta unos cuantos centímetros por debajo del límite KPG, pero que están totalmente ausentes de los sedimentos por arriba de este límite. Junto con los pterosaurios, plesiosaurios, amonites y belemnites, desaparecen otros grupos, como los rudistas y los hinocerámidos, ambos grupos de moluscos bivalvos. Además varios de los grupos que sobreviven, como foraminíferos, tiburones, mamíferos y muchos otros, sufrieron la pérdida de numerosas especies. ¿Cuál podría haber sido la causa de todas estas extinciones? Durante gran parte del siglo XX, la discusión sobre este proceso de extinción se concentró en los dinosaurios, todavía sin incluir a las aves, cuya misteriosa desaparición era motivo de asombro entre los científicos. En 1964 el paleontólogo Glenn Hebsen presentó una lista de los factores que por ese momento se habían propuesto para explicar la extinción de los dinosaurios. Entre muchos otros, la lista incluía cambios en el clima, falta de nutrientes, efecto de enfermedades o parásitos, fluctuaciones en la composición de la atmósfera, movimientos de los continentes, competencia con los mamíferos o depredación de estos sobre los huevos de los dinosaurios, ciclos en las manchas solares, radiación cósmica y varios otros factores. Como comentó Hebsen estas hipótesis iban desde ideas científicas serias hasta propuestas prácticamente místicas. En tono de burla la lista terminaba con otras hipótesis, la voluntad de Dios, el crecimiento de las montañas, las invasiones de pequeños cazadores verdes en platillos voladores, falta de espacio en el arca de noé o algún tipo de palio de presión en los dinosaurios. Hebsen también comentó sobre una encuesta levantada por un estudiante entre los expertos de la época. La pregunta era muy directa, ¿cuál fue la causa de la extinción de los dinosaurios? Y las respuestas fueron muy variadas, pero una en particular aparece con más frecuencia que las demás. Nadie lo sabe. En los siguientes 15 años no hubo muchos cambios. Aunque algunas de las hipótesis tenían más credibilidad, ninguna podía razonablemente explicar el carácter global de la extinción de finales del Cretácico. No se había encontrado un factor que pudiera explicar la extinción no solamente de los dinosaurios, sino también de los grandes reptiles marinos y voladores y de los organismos marinos. La realidad es que a finales de la década de 1970, la respuesta a la pregunta sobre la causa de la extinción seguía siendo la misma. Nadie lo sabía. Fue en ese momento cuando se publicó un artículo que revoluciona los estudios sobre las extinciones masivas. El 6 de junio de 1980, la prestigiosa revista Science publicó un extenso artículo con el título Una causa extraterrestre para la extinción del Cretácico Terciario. Los autores, encabezados por el físico Luis Álvarez y su hijo el geólogo Walter Álvarez, proponían una explicación concreta para la extinción, la colisión con la Tierra de un cuerpo espacial, probablemente un asteroide o un cometa. El choque de un asteroide, explicaba este artículo, podría haber generado una explosión de tal magnitud que una enorme cantidad de material rocoso pulverizado proveniente del propio asteroide y de la roca madre en el lugar del impacto, habría sido inyectada en la atmósfera y habría permanecido flotando ahí por años. Esto habría reducido considerablemente la fotosíntesis en todo el mundo, provocando una serie de extinciones como las que se ven en el registro fósil. La prueba más contundente con la que contaban los Álvarez tenía que ver con el elemento 77 de la tabla periódica, el iridio. El iridio es un metal de gran densidad que es extremadamente raro en la corteza terrestre, pero más abundante en los cuerpos espaciales. Frank Azaro y Helen Mitchell, coautores del artículo de los Álvarez, midieron la cantidad de iridio en las rocas de Gubio, en Italia, que están justo en la transición cretácico-paleógeno. Los investigadores encontraron valores muy parecidos en los sedimentos calcáreos por arriba y por abajo del límite. Pero al medir la capa que está entre los dos sedimentos, los científicos se encontraron con valores totalmente inesperados, hasta 30 veces más altos que los sedimentos normales. Por alguna razón, justo en este límite había un auténtico pico de concentración de iridio. La explicación de estas observaciones fue clara para Luis Álvarez, un físico que ya había sido galardonado con el premio Nobel. La única fuente plausible para una gran cantidad de iridio era un cuerpo extraterrestre, probablemente un fragmento de asteroide. Para que el iridio se depositara homogéneamente, tendría que haber sido incorporado en forma de polvo flotando en la atmósfera. La colisión de un asteroide podría haber producido una explosión que habría dispersado el iridio junto con el material del asteroide y la roca madre de la Tierra en toda la atmósfera. Considerando la concentración de iridio en los asteroides, la cantidad de polvo que se genera en una explosión por una colisión, el área del planeta Tierra y la concentración de iridio medida en los sedimentos, Álvarez calculó que el asteroide medía entre 7 y 10 kilómetros de diámetro para poder generar este patrón observado. Una colisión de esta magnitud podría producir un cráter de cerca de 200 kilómetros de diámetro. La escéptica respuesta del gremio de los paleontólogos al artículo de los Álvarez fue prácticamente tan violenta como la explosión postulada en este trabajo. Los tradicionalistas argumentaban que el registro fósil mostraba que la extinción de los dinosaurios había sido un proceso relativamente rápido, pero que habría tomado varios millones de años en completarse. No se trataba, como indicaba la teoría del asteroide, de un evento repentino. Al mismo tiempo, un grupo de geólogos postuló una hipótesis alternativa. Hace poco más de 65 millones de años se dio en el norte de la India una serie de tremendas erupciones volcánicas que generaron los llamados traps del decán, extensas áreas cubiertas por lava volcánica. Según los geólogos, encabezados por Charles Drake y Charles Officer, las erupciones pudieron durar cientos de miles de años y pudieron producir fenómenos similares a los postulados para el choque de un asteroide. Inclusive el iridio podría provenir de las capas interiores de la Tierra, donde es relativamente más abundante que la corteza, y no de una fuente extraterrestre. Y al igual que los demás también preguntaban, ¿a dónde está este cráter? Curiosamente, en los años 80, cuando se dio el acalorado debate entre los Álvarez y sus detractores, el cráter más buscado de la historia ya había sido detectado, pero no lo habían identificado como la huella de un supuesto asteroide de finales del Cretácico. A principios de esa década, Pemex, la compañía paraestatal de petróleo de México, había financiado una prospección en la península de Yucatán, buscando terrenos propicios para la explotación petrolera. En esos trabajos se hizo un estudio de variación gravitacional, lo que permitió localizar anomalías en las estructuras de la roca madre. Estas anomalías están en general relacionadas con la presencia de depósitos de hidrocarburos, por lo que son de interés para las empresas petroleras. En el norte de Yucatán se detectó lo que en su momento fue un gran hueco de 180 kilómetros de diámetro, con un centro localizado cerca del pequeño pueblo costero de Chicxulub. Por supuesto, este hueco solamente podía ser detectado indirectamente porque hoy en día está cubierto por sedimentos acumulados por millones de años. La zona no resultó de interés para Pemex y los resultados de la exploración se olvidaron en algún rincón de los archivos muertos. A finales de los años 80 la información vuelve a salir a la luz en un congreso de geólogos y pronto algunos investigadores se dieron a la tarea de averiguar si la anomalía de Chicxulub podía ser este buscado cráter. En pocos años con perforaciones y análisis de científicos de México y de Estados Unidos se pudo constatar que este cráter era justo del tamaño y de la edad adecuada como para corresponder con el asteroide postulado por los Álvarez. Más aún, en el lugar se encontraron restos de cuarzo de impacto, que son pedazos de cuarzo con una estructura particular que únicamente se forma por una presión enorme y repentina, como la que se esperaría durante la colisión de un asteroide. En los últimos años se han encontrado datos que terminan por comprobar esta idea. Por ejemplo, en lo que hace 66 millones de años eran zonas costeras, se ha encontrado la evidencia del efecto de enormes tsunamis con olas de cientos de metros de altura. Como la intensidad de estos tsunamis fue mayor en áreas cercanas a Chicxulub, es lógico inferir que estas inundaciones repentinas fueron provocadas por el impacto del asteroide. Se han encontrado también evidencia de fuegos de gran extensión que se pudieron producir por la caída de material incandescente poco tiempo después de la explosión del asteroide. El efecto de los eventos volcánicos, de los traps del decán, también cambios en el clima mundial o en el nivel del mar, no se pueden descartar del todo como una contribución a la extinción. Sin embargo, son cada vez menos los escépticos que niegan el papel preponderante del impacto de este asteroide en la extinción masiva de finales del Cretácico. Tal vez hoy en día Hebsen finalmente encontraría una respuesta más positiva a la encuesta de su estudiante hace 50 años. Pero claro, con un giro nuevo. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? Bueno, los dinosaurios no se extinguieron, contestaría la mayoría de los especialistas actuales. Pero para aquellos que sí se extinguieron, fue a consecuencia de la colisión de un enorme asteroide contra la Tierra. Bueno amigos, espero que les haya resultado interesante el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón. ¡Gracias!